Inés Gómez Monti y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga ahora sí perdieron la oportunidad de ser testigos protegidos por insistir en esconderse ante las autoridades. Ahora que la Fiscalía General de la República agarró a tres de sus cómplices, todos los trapitos al sol han empezado a surgir de acuerdo a los abogados que han estado siguiendo este caso de cerca. Ahora sí, tanto Inés como su esposo ya no tienen alternativa y de plano no podrán quedar libres. Según información revelada por medios de comunicación, las autoridades ya ratificaron las órdenes de que sí o sí se tienen que llevar a Víctor Manuel Álvarez Puga y a su esposa Inés Gómez Monti, ya que al parecer dieron información de cómo esta pareja le jugó chueco al fisco mexicano. Hasta hace poco se hablaba de que Inés Gómez Monti y su esposo estaban buscando, con tal de que no se lo llevaran a sus instalaciones. Ellos querían obtener los beneficios de ser testigos protegidos, pero ahora esa posibilidad de plano ya se fue al caño. Parece ser que sus cómplices jugarán ese papel en contra de la pareja. Parece ser que estas personas han revelado muchísima información acerca de Inés y de su esposo. Al dar santo y seña de cómo esta pareja era dueña de las empresas encargadas de jugarle chueco al fisco, ya se da por hecho que ellos dos no podrán negociar absolutamente nada. Al parecer no les quedará más remedio que ser agarrados y llevados a las instalaciones a las autoridades. Lo que sucede es que el tribunal que está llevando este caso ya confirmó la orden de que los agarren a los dos. Ahora más que nunca Inés Gómez Monti y Víctor Manuel se encuentran contra la pared. A ellos no les queda más remedio que moverse de ciudad en ciudad, de país en país e incluso de continente con toda su numerosa familia. Se sabe que después de haberse escapado a Miami, ellos se dirigieron a algún lugar en el Caribe, con el aguas del cuello y con sus propios ex empleados hablando a sus espaldas. Ahora Inés Gómez Monti ya siente a las autoridades pisándole los talones. Incluso su muy querida amiga y comadre Galilea Montijo ya la dejó en el completo olvido. Desde hace varios meses la también conductora no se ha pronunciado al respecto, y ya ni siquiera menciona el nombre de Inés. Lo mismo ha pasado con su grupito de íntimas amigas, conformado por Claudia Álvarez y Adira Carrillo, Mónica Noguera, Jimena Gallegos y Chantal Andere. En un inicio todas manifestaron el apoyo que le tenían a Inés y a su familia, pero ahora ni siquiera se acuerdan de su existencia. Como si fuera la que de plano huele mal, Inés Gómez Monti se ha quedado completamente sola. En la actualidad ninguna de sus amistades se atreve a dar la cara por ella, siendo que en el pasado se la pasaban derrochando la fortuna de Inés y de su esposo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.